Música Pokémon Heart Titan Random Lock Los miércoles, viernes y domingo a las 8 de la tarde hora española Y también los miércoles, viernes y domingo Después de estrenar nuevo capítulo Directo en Twitch jugando Pokémon Iberia Subloque Un loque en el cual podréis participar todos vosotros Hola que pasa gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Pokémon Heart Titan Random Lock Chicos, este vídeo lo estoy grabando justo después de grabar el capítulo del miércoles Es decir, en plan consecutivo Vamos a conseguir chicos de una maldita vez pasarnos la calle Vitória Si no habéis visto el episodio anterior, por aquí lo tenéis Y como recuerdo, recuerdo chicos, mejor dicho recuerdo ya de ya Que el domingo a las 8 de la tarde hora española vamos a estar O sea, a la hora que siempre se estrena loque chicos Vamos a estar en directo jugando la liga Pokémon Porque esto ya se ve que es el trocito del final Y estaremos en directo jugando la liga Pokémon O sea, este va a ser lo que va a ser prácticamente el último episodio de la media Y en esa no la he reventado, ¿verdad? No, 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 no tiene mucho pinta Ya me he perdido aquí, ¿dónde estoy? Bueno, lo dicho chicos, estaremos en directo jugando el último episodio Vale, otro repelente, obviamente que sí Y punto y final, vale Esto era lo de, vale, aquí lo del gordo Lo del gordo que por aquí estaban los pinecos Y por, ojo, 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 por ahí hay algo O sea, es decir, yo fui por aquí, por aquí Mira, hay un calvo O sea, por ahí conseguí lo que viene a ser Aquí es donde conseguí la... Ah, ¿cómo se dice? Eh, la puya nociva Pero por donde el calvo no he ido, ¿verdad? Hostia, es como le brilla a todo Y eso que le da la sombra y todo A ver, calvo ¿Puedo mirar hacia el otro lado? Por favor, no quiero tener problemas con nadie Vale, oh, me lo he evitado Vámonos Vámonos el pelado Ojito ahí para usar golpe roca Que no tengo golpe roca Otro entrenador más No se cansan, ¿verdad? No se cansan Pues nada, vamos a darle pal pelo A la señorita esta Vale, hay un eso, a ver ¿Quieres saber algo de campeón, Lars? No me interesa mucho, la verdad Me interesa más llegar a la liga Pokémon ¿Te parece correcto? A mí creo que sí, que me parece muy correcto, ¿no? Vale, toga X Ojito, eh, ojito a esto ¿Ve a tirar una amnesia, como siempre? ¿Velocidad extrema tiene ataques físicos? ¿En serio? ¿Te vas a quitar con el casco dentado? ¿Eres tonto o peinas calvos? O ambas Bueno, si me permites Vamos con Psíquico, chicos Tajo aéreo Tajo aéreo No me flinche, no me flinche, no me flinche Vale, bien Psíquico Ojo, que castañazo Otro psíquico está fuera Velocidad extrema Es tonto Definitivo, comprobamos Es tonto, punto y penal Ahí está, fuera Un toque X menos En el mundo Pokémon Viene un Casform Vamos a cambiar de Pokémon, sí Juego a los Casform Estos que nunca me enfío De lo que pueden llevar Vamos con Mario, chicos Ahí está Casform, seguro que en este juego Está rotísimo el Casform Demolición Y drogomba Mira, los que llevan ataques aquí Llevan ataques que son de dioses, tío Vale, vale Mar de media vida No está mal Bueno, este está fuera Meteorobol, a ver ¿Cuánto me quita Meteorobol a mí? Vale, me quito un mojón de cabra Y fuera A tomar viento Vale, Mario 59, chicos De 10 Una victoria justa Eres mejor que yo Lo sabes, ¿eh? Con ese equipo Vamos Es que no sé ni cómo va a llegar A la Liga Pokémon No te lo digo así de claro, ¿eh? El campeón de la Liga Cuenta una evolución En su equipo Vale, pues muy bien Me da igual Voy a reventar Por plata, ojito esto, ¿eh? No me vale para nada Pero bueno Bueno, no tengo Oh, para el Seasor No, no, el Seasor Estaba con el Seasorita ¿Qué cojones? Ah, qué tonterías son esas, Diosucristo Vale, ojito Hay un luchador por ahí todo Luchador para panatillas Y esto donde me lleva Unas escaleras que van para abajo Otras que van por la esquina ¿Una palanca? A ver si no me voy a dejar salir de la Liga Cuando... Puede ser Entonces me toca darle pal pelo Si o si a esta tía, ¿no? Tiene toda la pinta Imposible no perderse en este bosque Claro, ¿cómo no te vas a perder? Si te quedas ahí sentada En la esquina Esperando a ver el día pasar Pues, ¿qué esperas? Un Luxray Me cago en... Tiene que tener un Luxray En serio, tío Ay, madre mía Vamos a probar, chicos Con Stuff A ver qué tal Ahí está A ver, que tira, va a tirar Va a tirar rayo alguna Con triturar, vale Triturar no me tiene que quitar mucho En teoría, ¿eh? En teoría Madre mía, por favor ¿Pero qué es esto? Hostias, tú Este está peligroso, ¿eh? A ver Mega evolución Tijera X Vamos a ver qué me hace A ver qué tira A ver qué tira A ver qué tira Cara susto, vale Es tonto de culo Compramos Y corroboramos, corroboramos Tijera X Uy Otra más, chicos Cara susto otra vez Vale, fuera Está fuertísima, vale 10 de 10 Menos mal Ya me he quedado con el Luxray Digo yo, me puede reventar fácil, ¿eh? Viene con un Primix, chicos Obvio que sí que voy a cambiar de Pokémon Vamos con Loco Ahí está con Silveon Ahí está, ¿qué pasa? Lo tenemos Vale, Primix, chicos Eh... Fuerza Lunar A ver, lo llevas Contoneo Vale, contoneo Miren, vas a contonear aquí No te diga, ¿eh? Porque a mí no me contonean más A ver cuánto me pego Por favor, dale Dale Fuerza Lunar Golpe Golpe Madre mía, no te pegue Vale, vale, vale ¿Qué? Vale, Fuerza Lunar Ahí está Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, la rita rápida Ahí fuera Es bueno, loco, ¿eh? Está muy loco Y encima es buenísimamente Locamente Aquí acaba mi viaje Venga, voy a llorar a la mamá niña No hay problema Ojo, si me meto por aquí Igual me meto en problemas, ¿eh? Vale, para abajo Esto, esto no me lleva Derecha Vale, donde el gordo Vale, vale, vale Voy a curar, ¿eh? Voy a curar Vale, chicos De vuelta estamos Donde el gordo Vamos a ver Porque seguramente tengamos que ir Por los Painecos La onda sonica Vale, los ha espantado Bien, 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 bien Vale, vale Vamos desbloqueando cositas ¡Jupa! ¿De ahí? El caso es ¿Contará como Pokémon de ruta? ¿Lo puedo atrapar? Que claro, es un Pokémon de evento, ¿no? Lo puedo atrapar en todo caso Entonces, ¿no? Es lo que... Un Stilix Ya lo tengo Ya lo tengo Así que... De poco me sirve, la verdad Pues nada Pues un Pokémon de evento a pastar Era un Stilix que ya tengo Pues nada A llorar a otro lado Vale, chicos Tenemos que ir por arriba Por donde el gordo Voy a hacerlo a cámara rápida, ¿vale? Ya que es por donde debemos ir Que esta tía la rete en el otro episodio Supongo que por aquí Que es donde ya no están los Painecos Ojito Vale, hay una Paineca Hay una Paineca, tío Vamos a ver qué me hace Vale, vale, ojo, ¿eh? Vale ¿Quién domina la mente? ¿Domina la batalla? Vamos a ver si es verdad A ver si dominas tu mente Tres Pokémon tienes Vale, una Cell Vale, a Cell, chicos Que le vamos a tirar Vamos a empezar con Amnesia, ¿eh? Vamos a hacer aquí la sucia Para normal, me da igual Amnesia Una Amnesia de 10 Otra Amnesia más Alboroto, alboroto, alboroto Alboroto no... ¿Es físico, no? No, no, vale No es físico Alboroto, relajo Toda la vida para arriba Y ahora a llorar A tu mamasita No hay problema por esto Tiramos Surf, chicos Vamos a ver surf Cuánto le pega Alboroto, me da igual Surf, cámara rápida Ya te puedes calmar Pero rápido, ¿eh? Premonición Ojito con premonición, ¿eh? Ojito con premonición Vale, Luciano 62 Ahí está Luciano 10 de 10 Más psique Que no se lo voy a poner Más psique Sí que no se lo voy a poner ¡Fuera! Vale, un Barbaracle Me cago en todo tu padre No voy a cambiar de Pokémon Obviamente que no Vamos a meterle aquí Un surf mismo De igual Tajo un brío tiene ¡Ojo! ¡Ojo! Se pega Porque es físico Vale, surf No lo cuenta No lo cuenta No lo cuenta Es Louros, Dios Concha filo Me va a quitar aún menos Y encima se va a pegar Hasta luego ¡Fuera! ¡Jesucristo 1! ¡Vida Pokémon! ¡Cero! ¿Suflo premonición? Uy, me he cagado, ¿eh? Un persian Uf Sí, sí, lo voy a cambiar Es que ya no me frío un pepino O nada O menos aún, ¿eh? Mario, tío Es como que le falta algo Le falta quitar un poquito más de vida Me esperaba Aún más tocho, ¿eh? Vale, demolición Y es muy bueno Carantoño ¡Me deis esos sustos, tío! Carantoña ¿Pero qué haces tú con Carantoña? Vale, le vas a hacer Carantoña No, a mí Venga, vamos a cambiar a... Ahí está, Stup Mira, ya no tira Carantoña, ¿sabes? No Ahora tira Carantoño Vale, me evolución Puñito, bala Y a pastar, vale Venga, 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 venga Fuera de aquí A tomar viento ¡Tu mente ha vencido a la mía! Ah, llorar a mamá, niña Es lo que toca en la vida Jugada A ver también porque... Uf Están trambólicos, ¿eh? Están trambólicos Y sé que va a venir combate Contra el rival de los huevecillos, tío Entonces Voy a curar y vuelvo ya Bueno, gente De vuelta estamos ¿Dónde estaba la papanatilla Sesa? Vamos a ver ahora Es que segurísimo que hay algo aquí Vale, aquí hay un Tolai Una ball Otro Tolai, tío Vamos a darle palperillo Venga, se ha llegado hasta aquí Es que eres fuerte ¿Te has visto estos cabezos, niño? Son de otro mundo, tío Vale Beautyfly No hay problema, vale Luciano, Luciano, Luciano Y a cambiar de Pokémon que me toca Ah, caca ¿Sabéis qué os digo? Que no voy a cambiar No voy a cambiar, ¿eh? Voy a tirar magnesia Gigadrenado, espérate Es hora de cambiar, ¿eh? Es hora de cambiar Casi que... Mira, no, no voy a cambiar, tío Es que no, no voy a cambiar Voy a tirar relajo ahora Porque ahora me he bosteado Viento plata, viento plata, viento plata Viento plata Aguanta, ha sobrado Bien, bien, bien Es que tengo que confiar más en Luciano, tío Porque es que... No me fío, ¿eh? No tengo nada con que pegarle al Pokémon este Verdaderamente Si te fijas Entonces... Surf Viento plata me va a quitar casi, la verdad Vale Vale Surf Ahí lo llevas, quitaré Vale, buena castaña Surf y está fuera, ¿eh? No, 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 no UPS No me jodas ¿Por qué tiras tu humilde a última hora? ¿Por qué no lo tiras antes? Es que lo tiran cuando saben que te van a cagar vivo, ¿eh? Es que no me fío ya Ya no vuelvo a hacer el surf normal de esta manera, tío Es que no lo vuelvo a hacer ni de coña, ¿eh? Un doom Sí, sí, cambia pero rápido, macho Vamos, no he perdido el loque Pues mira, por yo que sé Porque ha bajado el Arceus y ha dicho para acá Venga Chaval, tú esto tienes que vivirlo hasta el final Si no... Madre que me trajo Y ahora este fallará el hidrobomba Como siempre hace, ¿no? Venga, no, este ya está Tiene menos defensa que el pedo de un mandril No me uses como carne de le... Carne de le veo Qué brincao, tío, carne de le veo Mira qué carne de le veo Qué cara de carne de le veo que lleva Ah, 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 brincao Voy a cambiar a Stupf al principio, chicos Uf, está... Luciano se ha quedado tocado aquí en la vida misma, ¿eh? Bueno, por ahí no sé si tengo que ir Por ahí no creo que... No, por ahí no tengo que ir, ¿eh? Vale, ese tío, ¿qué hace ahí? Pujo un audino sonador de estos ¡Sí! ¡Sí! Quiero curar los Pokémon, por fin! Qué bueno que pongan esto aquí en medio de la liga, tío No, ya no más Cuidado a ese entrenador de ahí Oh, brincao Hasta un cazabicho por... ¡Guau, guau! El mío tuvo en armadura, ¿qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No, 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 no Dobles no, por favor, dobles no Por ahí no quiero ir, ¿eh? Comate doble, tío Y es que me da de las codas dos Son dos o dos chicos o dos... No, no, no me diga lo que es Venga, por favor ¡Ah! ¡Hola, brinca! Que no me retas, loco, míralo ¡Hola! ¿Veis este culito? Pues no lo vais a ver más, brincavilla ¡Vámonos! Soy más feliz que una perdiz, tío O sea... Vale Vamos a continuar con la B ¡Alto ahí! Me imagino que es el niño rata, seguro Míralo ¡Rata! Que eres una rata escroza ¿Crees que puedes llegar a la Liga Pokémon como si nada? Ese es mi sueño, no el tuyo No permitiré que nada ni nadie se entrometa en el camino a ser más fuerte Me he esforzado mucho para llegar aquí Eres un entrenador valiente, yo subo hoy Pues enfrentate a mí Decidemos quién lo de los participa en la Liga Pokémon En la Liga Pokémon Pues mira, chaval Lo siento, pero te has quedado fuera, venga ¡Seis Pokémon asqueroso! Mi hosti Vale, este me da bastante igual, la verdad Voy a, voy a Mira, es que voy a estar aquí Ahí está Danza espada Voy a empezar a bostearme, que flipas O sea, es que le voy a reventar al equipo con este Vale, ¿a corobata tiene? Vale, me he quitado un poco Vale, da igual Danza espada, danza espada, danza espada Voy a estar bosteándome un montón, eh Voy a estar bosteándome Voy a meterme A ver si me puedo meter a las tres danza espadas Sería... Joder, tío Ya me está metiendo cosas que no me tiene que meter, tío Danza espada, bien Bien, 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 bien A ver, la cura total Me restaura los problemas de estado Pero la confusión sí, ¿no? A ver Cura total Vale, he dañado sus dolencias Espero que sí, eh Me tiene que restaurar, ¿verdad? Creo que sí A ver, tijera X Estás de confusos Es que eres... Es que da asco, tío Es que dan asco, colega Es que dan mucho asco, eh Es que dan mucho asco, tío Está confuso Vale ¡Toma! ¿A quién confundes tú, cara de rata? Fuera de aquí, menos mal Primero en caer, tío Pues como me pego un Charizard, macho Y ahora me toca cambiarlo, sí o sí Si es que no sepa que hago lanzapadas Y luego está clarísimo Que por ley me van a venir con uno de fuego Porque el juego está así de complicado Porque le sale a ellos de las Pokebollingas Luciano, venga Vamos con Luciano, ahí está Charizard Vamos con Surf, chicos Puño de renaje ¿Puño de renaje tiene eso? ¿Qué mierda es esa? Venga, Surf, fuera de aquí ¡Vamos! ¿Dónde está el Charizard ahora, eh? ¿Listo? A tomar vientecillo 4.000 puntos Casi nada, colega 4.000 Un Venusur, ojito esto Vamos a cambiar, sí Venusur, a ver Vamos con Crono, chicos ¿Qué Crono tiene aquí? Aunque espérate que no son los niveles Que me va a sacar el Crono, eh Vale, 59 No me va a sacar mucho, eso está bien Copia la habilidad Me da igual la habilidad De la madre que lo trajo el mundo Vamos con Psicocarga, chicos Tijera X A ver lo que me pega Vale, bien, aguanto bien Crono Cámara rápida Nada, este está Le he ganado, eh Está fuera este A ver, no lo he entrenado No lo sé si le he ganado o no Pero al Pokémon sí Restora todo, me da igual Sigue tirando todo el restaurador Todo lo que quiera Venga, aquí te espero Venga, otra vez Venga, otro psíquico Lo quita Mete un Bufalan Yo le quito un mojón de cabra al Bufalan Hostia, el Bufalan sí que puede ser problemático, eh Bufalan sí que puede ser problemático, tú Pero además, de verdad ¿Queréis que Mario va a aguantar bien lo que me pueda tirar? A ver Mario Triturar Vale, el triturar lo aguanta sobradísimo Bien, Mario, bien La defensa me la baja Ojo a esa mierda Demolición Triturar Me voy a quitar un pepino Vale, demolición Un demolición más, eh Restora todo Qué pesado que eres con los restaura a todos, tío Pero qué pasa Que aquí los consigue No, toma un crítico pringao Aquí los consigue como si Vamos Como Pedro por su casa, ¿no? Venga, triturarme, da igual Que una rápida se fuera Bufalan Me la Bufalan Maravillosa jugada Literal Eh, bueno, venga Venusur, chicos Cambiamos de Pokémon Vamos ahora sí que sí Con el cronocito Ahí está Vale Venusur Ojito, porque es que igual el crono Me puede dar problemas al crono, eh A ver Puño bala Puño bala tiene Esa mierda Bueno Seguramente es el set El move set de un Seasor, eh Este Pokémon iba a ser un Seasor En el juego original, segurísimo Vale Ahí está Cronos V nivel De 10 Un Staraptor Vamos a cambiar de Pokémon Un Staraptor, loco Madre mía, espérate, eh Como no me fío un pepino Voy con mi Pokémon más tochao Que este está anabolizadísimo El Luciano, vale Que me va a bajar Bueno, el ataque es que me da exactamente igual Como comprenderás Porque ahora te meto Surf Voy a ir con Surf Puño Sombra ¿Tiene Puño Sombra un Staraptor? Ostras, eh Vale, tengo el que has comentado No pasa nada Surf Otro Surf Se concentra su puño Pues mira Concéntrate en este Porque te lo acabo de meter Por todo el Punte final Ahí está Creo que le he ganado ya, ¿no? Vale, un Taplos Vamos a cambiar Vamos a darle el honor a Grau, chicos Vamos a darle el honor a Grau De reventar al Taplosión ese A ver a qué nivel está 59 Tú puedes, tío Vamos Esto no ha terminado todavía Lloroncín Hidrobomba, chicos Rayo hielo Ojito rayo hielo Rayo hielo Un Taplosión Da igual, cámara, rápido Ya está Un crítico Y a pastar Pero ya, tío A pastar Pero ya, de ya, de ya, de ya Grau Vale, ahí está Grau al 62 Genial ¿Qué? Pero si he dado lo mejor de mí mismo ¿Acaso la vida no premia a los que se esfuerzan? Tú No, no, creo no evolucionando No, 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 no Lo cancelamos, ¿eh? No quiero a Poligon Z Que tiene muy pocas defensas Y me lo matan en nada O sea, claramente He luchado hasta el límite Y aún así no he sido capaz de vencerte ¿Acaso no ha sido para ser un verdedor? ¿Existen cosas que no se pueden cambiar? No, no me rendiré La liga Pokémon es indiferente Existen muchos caminos para hacerse más fuerte Viajar a las tierras lejanas Para seguir buscando oponentes fuertes A los que enfrentarme Empezaré por la legión de Arges Ahí tienen ocho gimnasios Con fama de ser jodidos Ya veremos cuando acabemos Titán, chicos Eh, seguramente Después ya juguemos otro loque Después de que venga Spadish Y todo el rollo Y luego a lo mejor seguramente Volvamos a la región de Arges A pasar la segunda parte de Pokémon Titán Ya veremos, a ver Depende, vale, depende Quizá no volvamos a vernos Así que solamente me queda Desearte suerte en la liga Estoy seguro de que darás bastante guerra Oh, lo sientes Me ha puesto los pelos de punta Porque al final le acabo Al papanatillas Le acabo cogiendo cariño y todo Oh, ciudad sinfónica ya Pero el último entrenador Al atravesar el bosque No está mal Te has ganado el derecho De participar en la liga Ahora voy a descansar Mañana te espero un día duro Vale, genial Vale, pues voy a curar primero Si me disculpa usted Señor raro ¿Esto qué es? Posada sinfónica Ojo aquí Ojo Eloak, ¿eh? Ojito Eloak aquí Yo se voy Y nos volvamos a encontrar Veo que te has convertido En todo un experto entrenador Pokémon ¿Quieres algo para mí? A ver Oh Vaya, este trabajo es impresionante Gracias a la profesora Saria Podemos avanzar mucho En la investigación de las mega evoluciones Según se cuenta El origen de estas revoluciones Tan peculares Está en una inmensa descarga De energía que libera Un Pokémon llamada Recuaza Me pondré en contacto con la profesora Para hablar más profundamente del tema De 10 Ojito Lars Larson Ojito Con una expresión de miedo en el rostro Con esa actitud pensar de desrafearme Ojo que estos son los que han llegado a Vale, vale, vale A la liga Obvio un tipo que decía Que la grave del éxito no está en ganar Sino en el deseo de ganar Espero veas a todos con un verdadero deseo Mañana, vale, genial Tú eres el campeón, ¿no? No deberías estar preparando una ceremonia o algo así Hoy es mi último día de vacaciones Y quiero aprovechar para tomarme algo aquí Con el resto de entrenadores A veces el título del campeón Es una carga demasiado pesada Eso es la panza que llevas, niño Ostras Hoy están las elecciones generales ¿Qué dicen? ¿En serio? Pongamos la tela a ver quién ha ganado ¿En serio? A ver ¿Qué ha ganado? El Pablo Iglesias Es igual que Pablo Iglesias Es verdad, ¿eh? Reportera Les hablamos en directo Desde el Parlamento de Ciudad Metal A ver qué ha pasado Elecciones generales, chicos El partido del pueblo Va a abrazarse con la victoria En estas elecciones Pero esta vez Con una victoria muy reñida Tan reñida Que se lo ha visto obligado A pactar con uno de los partidos emergentes Los centristas Liderado por el politólogo Kronen Kronenberg ¿Quién es ese tío? Ah, el tío este, ¿no? Agradezco corazón En que la región de Aletay Ahora ha decidido apostar de nuevo Por el valor Seguro que representa a mi partido Debemos permanecer unidos Ante los populismos Y formaciones radicales Y espero que podamos formar Un gobierno eficiente Con mi nuevo socio El señor Kronenberg Ojito, a ver Ojo, es Krono, ¿no? Claro Señor presidente Tengo una pregunta Que está inundando las redes sociales En estos momentos El señor Kronenberg ¿No se parece sospechosamente Al líder del equipo Zenith Solo que con la ropa cambiada de color? No, para nada Nosotros no negociamos Ni negociaremos nunca con terroristas Estos falsos ahí, ¿eh? A continuación dejaré de hablar Para que él explique Las medidas que pensamos llevar a cabo Vamos a ver Fueras noches, LTE Como saben Nuestro mundo se encuentra azotado Por una grave crisis económica Perdón Agravada por la falta de recursos Esta falta de recursos Es consecuencia del desequilibrio Que está creando En la población Pokémon Está creando la población Pokémon ¿Y si estoy leyendo como el culo? ¿Qué pasa aquí? Bien Vamos a ponerle solución Tengo preparado un paquete de medidas Que garantizarán el bienestar De todos los ciudadanos La primera medida será ¿Qué primera medida vas a poner aquí, Krono? Espérate, ¿eh? No hay duda Se trata de Krono ¿Cómo habrá conseguido llevarse tantos votos? Me encanta Llegamos a las dos legislaturas Con el presidente Surge Y la gente Vota cosas muy raras ¿What? Ahora el equipo Zenit Está en el gobierno Solo Arceus Solo Arceus A veces que serán capaces Madre mía En fin Se me hace muy tarde Mañana toca madrugar Nos veremos mañana, Josuoy Aprovecha bien estos últimos momentos Para entrenar a tu equipo GG, ¿no? GG máximo Fijaos, sinfonía, ¿qué ha pasado? ¿Me han sacado la postada? 6,5 horas después Esto es para ir a la liga, ¿no? Liga Pokémon Liga Pokémon, ojito Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta Que ahí está la liga, chavales ¿Estás así dentro? ¿Qué pasa? A ver, a ver, ojito Drake Oh, Josuoy ¿Ya estás aquí? Ya no me recuerdas Soy Drake, el líder del gimnasio de tipo dragón Cuando supe que habías logrado llegar a la liga Pokémon Detuve mi entrenamiento del santuario dragón Para venir a verte en persona ¿Quieres que te dé mi último consejo? Sí Mira, estos tipos de alto mando Solo usan estrategias Muy bien definidas Son grandes especialistas Pero hay algo que puede hacer el frente Un equipo equilibrado Equilibrado en tipos Pero también en roles Va a estar jodida la liga, ¿eh? Va a estar demasiado jodida Un Pokémon que juegue con el papel ofensivo Otro que sea papel defensivo Claramente está Asegurte que el equipo está bien equilibrado Ahora mismo Todos los líderes de la región Tenemos la mitad puesta en ti No nos falles ¡Joder, tío! Ya me están poniendo aquí Bajo presión Ahí está la liga, tío Madre mía, madre mía, madre mía Chavares ¿Y esto qué es? A ver, policía, ¿qué dice? Estas escaleras llevan a la Cueva Unión Conecta Ah, que conecta con Arges Ojo, ojo No te dejan Vale, una voz en tu cabeza Listillo Que eres muy listo tú, tío Que eres tú muy listo, tío Eres tú muy listo Madre mía del señor, ¿eh? Vale, por nada, chicos Por aquí lo vamos a dejar Este domingo, ¿de acuerdo? Día 13 de octubre de 2019 8 de la tarde Hora española A la hora que siempre se estrena el bloque Haremos directo Pasando la liga de Pokémon Heart Titan Rando Lock Todos juntos Recordad que nada más que nos queda La última vida Si perdemos A pastar el bloque De hecho es todo Así que sí Eso es todo Y nos vemos la próxima Chao, chao Chao, chao